Pues con todos los exámenes de selectividad a la vuelta de la esquina, las horas parecen pocas para ponerse a estudiar. Las bibliotecas abren incluso los fines de semana para que los jóvenes puedan prepararse los exámenes finales y la prueba de acceso a la universidad. Un 42% de los estudiantes de segundo de bachillerato aún no tiene claro su futuro. El exceso de información les hace dudar entre qué elegir o qué se decantan. Y cuando tienen que decidir por él no saben cómo hacerlo, si con el corazón o con la cabeza. Y mi objetivo era enseñar, pero por la salida, por las oposiciones y las plazas y eso, pues pensé en hacer informática. Si estudio algo que no me gusta voy a estar amargado toda mi vida. El ministro de Educación lo tiene claro, para elegir carrera hay que tener en cuenta la salida laboral. Piensen un poco en términos de las necesidades y de su posible empleabilidad. Dentro de unas semanas comenzará la temida prueba de acceso a la universidad. El curso de preparación es de estudios de junio. En esta academia sevillana, más de 300 alumnos forjan su futuro, basado en la empleabilidad. Pues claro, tienen que elegir, voy por otro camino, voy a coger algo a lo mejor que es más difícil, pero quizás tenga más salida. Aunque no todos piensan igual. Por mucha empleabilidad que tenga un determinado itinerario académico, pues difícilmente vas a tener éxito en ese empleo. Pero al final, la última palabra la tienen ellos.